Es un gusto saludarlos. Hoy nos convoca a un tema apasionante. La salud, la alimentación y la actividad física. Se va a dar lugar la reunión mundial de la Red de Actividad Física de las Américas en la Universidad de Salud, del 8 al 11 de noviembre. Expertos de todo el mundo van a estar aquí para compartir sus conocimientos. Recuerden, están todos cordialmente invitados.